Así suena No he cambiado, sigo el mismo Mi estilo sigue viendo Tu vieja viene conmigo A lugares exclusivos Antros, botellas, lujos en vivo Mientras ya me metí varias bolsas De lo que dijimos, esta vida no es pelada Hay subidas y bajadas En el barrio que me crié Norte Chihuahua, ahí me ven Colos, cholos, men, cliquen Mi empresa, yo formé Suena distinto el vuelo que Por menos fácil ser Lo digo de una vez El amor no es pa' mi No tengo que explicarlo Porque viejas llueven Esto es de a diario No más quieren billetes Y hay con qué sacarlo Me la paso relajado Siempre ando soñando No tomes en serio Este vato No podrás lastimarlo Solo sueño colorado Lo enfocado Me la paso diseñador Ando portando El juego voy ganando Ya no podrás alcanzarlo El nivel que yo traigo Cabrón Yo soy lo que tú sigues enseñando Yo lo hago realidad Y esto no es falso Si viví lo que ando cantando Si no crezca Y le pa'l barrio Te hago mi chavala En cuanto la andes cagando Por eso sigo volando Ando en mi rambla Paseando en el estilo Que me cargo Flow me sobra Ya no andes mamando Porque flow me sobra Mi paz Distinto es el vuelo Y esto no es falso